Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos la fecha de estreno de Fugitivas, nueva telenovela de Televisa Univisión. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. En febrero pasado, en una locación ubicada al norte de la Ciudad de México, la producción de Fugitivas en Busca de la Libertad realizó su pizarrazo de inicio de grabaciones. El elenco principal de esta nueva telenovela de Televisa Univisión, producción de Lucero Suárez está conformado por Erika Buenfil, César Ébora, Juan Martín Jauregui, Arturo Carmona, Sachis Tamashiro, Daniela Álvarez, Rocío de Santiago, Marlene Kalp, Arad Betke, Cris Pascal, Aldo Guerra, María Alicia Delgado, Guillermo Quintanilla, Paulette Hernández, Gemma Garoa, Edza Ramírez, Eduard Castillo y Michel Pellicer, entre otros. Al dar inicio a las grabaciones de Fugitivas en Busca de la Libertad, Lucero Suárez dijo sentirse emocionada y aprovechó para destacar el profesionalismo y entrega del elenco y el equipo creativo que participará en la realización de esta nueva telenovela. Fugitivas en Busca de la Libertad llegará a las estrellas en mayo próximo en sustitución de Tu Vida Es Mi Vida. Fugitivas narra la historia de Frida, Isette, Torena y Monse, cuatro mujeres que se encuentran en prisión purgando una condena. A una de ellas se le acusa injustamente. En la cárcel donde están recluidas hay una fuga masiva y ellas escapan. Tras su huida, las Fugitivas se refugian en un bar buscando iniciar una nueva vida. Fugitivas es una historia original del reconocido escritor Diego Muñoz, con la adaptación de Lucero Suárez, Jimena Merodio, Carmen Sepúlveda y Luis Reynoso. La dirección general está a cargo de Santiago Barbosa y Jorge Robles. El enestreno de Fugitivas en México será el próximo lunes 20 de mayo a las 6 y media de la tarde. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.